¡Holis! Mi nombre es Jessica Vega y bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que hoy así te suscribas para que puedas formar parte de esta bella y hermosa familia. El día de hoy vamos a estar haciendo un tutorial de maquillaje súper sencillo, por así que un poquito más natural, pero a la vez elegante. Así que si quieres saber cómo se hace este lindo y preciso maquillaje, ¡sigue viendo el video! Vamos a empezar colocándonos un poco de primer en nuestro rostro. Recuerden que el primer nos sirve para protegernos y que la base no nos llegue directamente a nuestros poros. Y así esté bien sana nuestra piel. La aumentamos súper súper bien. Y ahora vamos a esperar a que se seque muy bien. Vamos a delinearnos nuestras cejas. Ese es el cepillo que utilizo para peinar y para delineármelas. Las peinamos bien. Y ya empezamos a delinear. Recuerden que yo utilizo en polvo el delineador ya que se me hace que sea un poquito más natural. Ahora vamos a ponernos corrector color carne. Y con el dedito más débil vamos a estarlo difuminando súper súper bien. Vamos a agarrar este color cafecito. Y con este tipo de brocha lo vamos a estar colocando en nuestra cuenca. Recuerden retirar siempre el exceso. Lo colocamos súper bien en nuestra cuenca. Y listo. Así es como nos quedan nuestros dos ojitos. Ahora con este tipo de brochita lo que voy a hacer es estar difuminándola súper bien. Para que no se vea muy marcada la sombra que acabamos de poner. Ahora vamos a agarrar el color negro. Y con esta brocha delgadita y chiquita. Recuerden retiramos el exceso. Vamos a colocarla al final de nuestro párpado. Tal como yo lo estoy haciendo. Y ahora con este tipo de brocha va un poquito más gordita pero delgada. Vamos a estarla difuminando súper súper bien. Estas pequeñas líneas que acabamos de marcar. Y vamos a estar tratando de meterla un poco al centro. Solamente un poco. Y así es como nos queda. Ahora con este tipo de brochita vamos a agarrar nuestro corrector. Y nos los vamos a colocar en nuestro párpado. Como pueden observar así es que quedó. Lo hicimos a la mitad del párpado. Y vamos a difuminarlo solamente un poquito. Ahora vamos a agarrar un color carne. Para poder sellar muy bien el corrector que nos acabamos de poner. Retiramos el exceso. Y nos lo ponemos en el corrector que acabamos de colocar. Muy, 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 muy bien. Volvemos a tomar nuestro color cafecito. Y vamos a detallar un poquito más la sombra de arriba. De igual manera vamos a difuminar toda la parte de arriba junto con el negro para dar ese toque de transición. Ahora agarramos este color blanco con brillos. Y con este tipo de brochita lo vamos a estar colocando en donde pusimos nuestra sombra color cafe. Y así es como se ve. Nada más es para darle un pequeño toque de brillo. Ahora vamos a delinearnos nuestros ojitos súper, súper bien. Y listo. Igualmente un delineado súper ligerito. Vamos a colocar nuestras pestañas. Y listo. Ahora, como saben, vamos a colocar nuestro corrector para quitar el enrojecimiento de mis cachetes. Y con este tipo de esponja lo voy a estar difuminando súper bien. Y con esta brocha voy a ayudar un poquito a que se difumine más. Ahora vamos a colocarnos nuestra base. Y con esta brocha lo vamos a estar colocando súper, súper bien. Recuerden bajar también hasta el cuello para que no se vea esa diferencia de colores. Y con esta esponja lo que vamos a hacer es rociarla con un poco de fijador. Y vamos a quitar de esos brochazos que dimos nuestra piel. Colocamos nuestro polvo para sellar nuestra base. Recuerden que esto da un efecto para que dure más el maquillaje. Ahora agarramos el color cafecito del principio. Y con esta brocha delgadita lo que vamos a hacer es ponerlo en la parte de abajo de nuestros ojos. Tal como lo estoy haciendo yo. Y con este delineador del lápiz vamos a estar marcando nuestra marca de agua. Muy bien. Ahora vamos a hacer nuestro contorno. Acuérdense de hacer boquita de pescadito. Esta es la brocha que tuviste en diagonal. Y lo difuminamos súper bien. De igual manera vamos a sellar el contorno que nos acabamos de hacer con este polvo y este tipo de brochita. Lo sellamos. Y este es el polvo translúcido que ocupo y la brochita que uso para ponérmelo. Dejamos que se esté horneando y nos colocamos nuestro iluminador en la nariz. Lo difuminamos bien y en la puntita. Ahora con la brocha en abanico lo ponemos en los labios y nos retiramos el polvo translúcido. Nos ponemos iluminador con esta brocha en abanico. En la parte de nuestros pómulos. Y ya por último nuestros hermosos y preciosísimos labios con este color rojo. Y listo. Así quedó el maquillaje. Y al final no se olviden de ponerle un poco de fijador para que les dure mucho más su maquillaje. Bueno y así terminamos el tutorial del día de hoy. Y a continuación van unas pequeñas tomas. ¡Suscríbete al canal! Bueno y esto es todo por el video de hoy. Espero te haya gustado bastante. Regálame un chulo y precioso like. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te dice cada vez que subo un nuevo video. Coméntame aquí abajito que otro video te gustaría que estuviéramos realizando. Por aquí te voy a estar dejando mis redes sociales para que vayas y me sigas. Recuerdo que estamos haciendo muchas dinámicas diferentes en mi Instagram y en mi página de Facebook. Así que sígueme en los dos y quédate muy 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 atento para que en uno de mis videos te esté saludando. Así que sin más que decir, recuerda, cada día se ve algo maravilloso. ¡Bye!